saludos galera blog 236 martes de no guía a las 7 am buenos 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 días galera se siente bien rico despertarse tempranito refrescarse y sabiendo todo que vas a entrenar no guía a las 7 de la mañana es bacala levantarte y todo da pereza si a veces dices a veces la pereza gana pero cuando la logras vencer yo sé que ya entras al tatame y comienzas a luchar esa posgada y te vas de largo y la pena que rico feeling buena forma de empezar el día así que vamos a hacer un poco de no vi garotos ese es el trip ese es el trip no hay que dejar entrenar nunca por más de que a veces nos dé pereza el trabajo y la vida los problemas las cosas no hay que dejar de entrenar me Gracias por ver el video. La gente le huye al nubi, le corren, no sé por qué, si es demasiado bacán. No sé si a ustedes algunas les ha pasado que los cogen con una guillotina que está tan pero tan bien encajada que les deja doliendo la garganta, así se las deja inflamadas. Bueno, me pasó eso hoy día y después de esa guillotina me pegaron dos estrangulaciones más que ahorita me duele. Cada vez que trago almorzar fue un poco doloroso. Pero bueno, cosas del Jiu Jitsu, no gi, no problem. Para las personas que han estado viendo los videos regularmente y para aquellos que también me siguen en Instagram, en el Instagram de V.A.J. Chuiping, ahí se los dejo para los que no, síganme. Se pueden haber dado cuenta que he estado haciendo bastante campaña con el tema de Patreon. Y bueno, la idea básicamente es que prefiero, o digamos, estoy buscando su apoyo para no tener que recurrir ni a marcas, ni a organizadores, ni a academias específicas para poder hacer todas las cosas que quiero hacer. ¿Y por qué no quiero buscar marcas ni nada de eso? Porque no quiero depender y no quiero que mi contenido sea dirigido a los deseos o a las necesidades de una marca, sino a lo que realmente creo yo que es exponer el Jiu Jitsu de todas las personas, ¿no? Sin importar un equipo, sin importar si este man me cae bien o le cae mal al organizador de tal evento, cosas así por el estilo, ¿no? Quiero que sea completamente imparcial y que V.A.J. Chuiping sirva realmente a la comunidad del Jiu Jitsu. Por eso es que les pido a ustedes que me apoyen a través de Patreon. Martes 17 de julio estoy haciendo el video y mañana miércoles 18 lo publico y todas las personas lo pueden ver. Lo cual me parece bacán, pero he estado considerando la opción de que no lo puedan ver inmediatamente todas las personas, sino solamente los Patreons y que las personas que no sean Patreons igual lo puedan ver, pero con un delay de una semana. Pero es solamente una idea, yo creo que les estaría avisando si ese cambio ocurre. En todo caso, si es que llega a ser, quiero que la gente no diga, o mejor dicho, no se escandalicen porque una semana no van a ver los videos. Estarán a la siguiente semana. La gente que se convierta en Patreons podrán seguir viéndolos regularmente. Así que eso sería todo. Pienes, no se olviden de ver Instagram TV. En el Instagram TV ahí se va a mantener actualizadas las noticias de lo que está ocurriendo. Así que justamente ese es como que un buen mix. Puedo cambiar esto, ya no importa si esto lo hago una semana después o ustedes lo ven una semana después. Porque se pueden mantener al tanto de todas las informaciones, de toda la información, todas las noticias, todas esas cosas en el Instagram TV de B.A. Trippin. Así que vayan a Instagram y síganme. ¡Pilas! Bueno, no importa, déjala, hay que ser feliz. ¡Raspado! ¡Boa, bien! ¡A la fila, Anil, a la fila! ¡Entra, Benjamín! ¿Por qué estás de espalda, Ayrton? ¡Vamos, Fiorella, vamos! ¡Se demoran mucho y se van los dos! ¡Boa! ¡Paro! ¡Vaya hacia el final! ¡Boa, Fiorella! ¡Eso! ¿Estás listo, Ben? ¿Estás listo a irte? ¿No? ¿Tú? Sí, me voy a bolita. ¿O sé? ¿Se vas a arraspar de nuevo? ¡Ah! ¡No, ya me traigo usted! ¿No está listo usted? ¡Mano! ¡No, ya me traigo usted! ¡Combate! ¡Número 10! ¡Boa! ¡Boa! ¡Boa, 2, 2, 2, 2! ¡Paro! ¡Combate! ¡Boa, paró! ¡Combate! Todo el mundo está en nuestros genes sobrevivir, está en nuestros genes luchar. Todos, 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 todos podemos sacar ese instinto nato que tenemos, digamos, ese instinto muy primitivo que tenemos de luchar y meternos en el Jiu Jitsu o podemos darnos a la vagancia a la vida sedentaria y decir, no, ¡qué pereza, bro! A ver, esta no es para mí y dejarlo a un lado. Ya depende de ti. Bueno, pues, Garotos Piras, no se olviden de dejarme sus comentarios sobre todo en el tema que les he tocado hoy día. Me parecería muy interesante ver sus opiniones, escuchar, bueno, en este caso, leer sus opiniones. Ustedes saben que todo lo que estoy haciendo aquí con Big Trippiness con el fin de apoyar y hacer crecer esta comunidad, darle un espacio digital a la comunidad del Jiu Jitsu en Latinoamérica. Así que, Pilas, sus comentarios son súper válidos para ver hacia dónde nos dirigimos, hacia dónde vamos. Y bueno, ya saben, Pilas, aquí estamos. A la gente que no se ha suscrito, háganlo. A la gente que ya se suscribió, buen trip, blog todos los días para ustedes. Por ahora va a seguirse manteniendo así. Ya les avisaré en el futuro qué pasa. No se olviden de dejar sus comentarios, de suscribirse, de seguirnos en Instagram y de compartir. Pilas, compartan, porque eso es importantísimo. Eso es una de las mayores ayudas que ustedes me pueden dar, es compartir. Pilas, nos vemos mañana. Aos.